Te quiero así, bendiciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Gente de alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte de la mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es verdad me envuelve el alma Nos despierta los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encenden llamas Ay, bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me endulza, me encanta Ah, ah, Eva